¿Qué es el sector de las tecnologías? El sector de las tecnologías de la información, de la comunicación y de la electrónica, Conetic, y también es presidente de Aertic, la agrupación innovadora de empresas TIC aquí en La Rioja. Conetic tiene delegaciones en 13 comunidades autónomas, representa a 1.300 empresas de este sector que facturan más de 9.000 millones de euros. Representa, por lo tanto, podríamos decir, un sector económico y empresarial cuyo objetivo es el impulso del crecimiento y de la competitividad de las empresas españolas. Vamos a hablar con José Pancorbo. ¿Qué tal? José, ¿cómo estás? Buenas noches. María, buenas noches. Bienvenido y enhorabuena por lo que te toca. Gracias, gracias por vuestro interés en lo que es el mundo de la digitalización y lo que es la Confederación Nacional de Empresas Tecnológicas. Bueno, cuéntanos, tuviste un amplio apoyo en la votación para ser el nuevo presidente de esta Confederación Nacional, pero ¿qué es exactamente Conetic? Conetic es la Confederación Nacional de Empresas Tecnológicas, engloba al sector tecnológico de España, en concreto, más concretamente a las pymes. Las diferentes regiones nos agrupamos en asociaciones o AEIs, asociaciones empresariales innovadoras, o como el caso de Aertic, también en clusters. Muchas de nosotras colgamos de las patronales regionales, de las COE regionales, como es el caso del vínculo entre Aertic, la Asociación de Empresas Tecnológicas de La Rioja, vinculada a la Federación de Empresas de La Rioja, y a su vez las asociaciones regionales nos agrupamos en la Confederación Nacional. Somos los representantes a nivel nacional del sector tecnológico. Bueno, llegas a Conectic a través de Aertic. Lógico. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo mandato? Bueno, al final yo creo que el mundo asociativo es un mundo en el que es indispensable la participación, y además la mayoría de las personas que estamos al frente de las asociaciones, por lo menos en la parte política, somos empresarios y tenemos que compatibilizar nuestras empresas, el trabajo de nuestras empresas, con el trabajo para la asociación. En el caso de Aertic, somos una asociación ya con un cierto nivel de madurez, más de 100 empresas socias de Aertic, con un excelente equipo técnico y con una junta directiva. El trabajo en el día a día de Aertic, cada vez más, tiene que ver con la asociación nacional, con Aertic. ¿Por qué? Pues porque las empresas TIC riojanas cada vez somos más internacionales y de presencia nacional, cada vez tenemos más proyectos en colaboración con empresas de cualquier sector y de ámbito nacional, y por lo tanto nos ha aparecido en este momento, y utilizo el plural porque es un proyecto con el que asumo la presidencia de Conectic, pero evidentemente validado en primer lugar por el trabajo que hemos efectuado en La Rioja. Ha habido unas elecciones, presenté candidatura y la unanimidad de mis compañeros de las diferentes regiones ha hecho que hace unas semanas haya sido nombrado presidente de Conectic. ¿Qué va a suponer para ti eso? ¿Vas a estar en La Rioja? ¿Vas a estar en Madrid? ¿Dónde vas a estar? Bueno, obligar a más viajes, me obliga a más viajes, ya eran frecuentes los viajes a Madrid, pero bueno, ahora son más frecuentes los viajes a Madrid, a las asambleas y a las reuniones de Conectic, también a las reuniones con los diferentes ministerios o secretarias de Estado con competencias digitales e industriales, y también una vez al trimestre aproximadamente viajes a Europa, porque a su vez Conectic o los diferentes países pertenecemos a la European Digital SME Alliance, que es la Confederación de Pymes Tecnológicas Europeas. Bueno, vamos a hablar del sector tecnológico aquí en La Rioja, que mejor que preguntarte cómo está de salud la tecnología en nuestra comunidad. Bueno, yo creo que en primer lugar el sector tecnológico está en un excelente estado de salud. Yo creo que los datos nos avalan. En este momento el clúster TIC de La Rioja, Aertic, es uno de los clústeres excelentes, considerados como excelentes por el ministerio, de los pocos clústeres excelentes en tecnología definidos por el ministerio, y siendo la comunidad autónoma más pequeña, estamos tan solo después de GAIA, que es la Asociación de Empresas Tecnológicas del País Vasco, en dinamización de proyectos y en volumen, millones de euros, gestionados. Esto evidencia la excelente salud del sector tecnológico de La Rioja. Pero el sector tecnológico de La Rioja no solo trabajamos para proveer soluciones digitales a los sectores o al resto de empresas de nuestra comunidad. Trabajamos fundamentalmente en nuestra comunidad, pero también fuera de la región. O mejor dicho, yo creo que ya en este momento la mayor parte de las empresas tecnológicas de La Rioja tienen más volumen de negocio fuera de La Rioja, en cualquier punto del territorio español o en cualquier punto del mundo, que en la propia región. Por lo tanto, la segunda pregunta es cómo está la salud de los sectores industriales de La Rioja en lo referente a materia digital. Y te ampliaría también cómo está el resto de la sociedad riojana en digitalización. Creo que hay mucho camino por recorrer. Somos una región con un importante peso de industrias agroalimentarias, una región con un importante peso de industrias familiares o empresas de base societaria familiar. Y además somos una región con más peso en la pequeña y mediana empresa que en la gran empresa, sobre todo en la pequeña empresa. Eso hace que los inhibidores a la digitalización, que son el tamaño de las empresas y la madurez de las empresas, sean las tres para la digitalización. Y que queda todavía mucho por hacer en la industria riojana en materia digital. Evidentemente hay excelentes ejemplos de cómo industria riojana está en la cabeza de sus sectores de actividad, en gran medida, por la apuesta por la digitalización. ¿Todavía hay miedo en las pequeñas empresas a digitalizarse, a lanzarse a esa tecnología que está ya aquí y que si no uno se queda atrás? Yo creo que hay una clara sensación de vértigo. Yo creo que la tecnología ha evolucionado especialmente en los últimos años a gran velocidad. Hay vértigo porque cualquiera se da cuenta que digitalizarse es imprescindible para ser competitivo. Y yo creo que ese vértigo hace que los pasos se den más despacio quizás de lo que deberían. Aquí la recomendación está clara. Hay que contar con la industria de proximidad. Hay que contar con las empresas tecnológicas de la rioja que son el mejor elemento para acompañar a las empresas de cualquier sector para digitalizarse. ¿Y cómo se implican las administraciones? ¿Qué tipo de ayuda o políticas realizan para ayudar a esto que estamos hablando? Yo creo que aquí en la región en la que vivimos es una ventaja. Creo que somos una región en la que lo público está muy conectado a lo privado por el tamaño de nuestra región. Para cualquier industria de la región es fácil conectarse con la parte pública, ya sea la Agencia de Desarrollo Económico, ya sean las diferentes consejerías del Gobierno de la Rioja o municipios a los que cada empresa está vinculado. Y creo que esto es una fortaleza. Tenemos esperanzas con el nuevo programa de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja. Tenemos esperanzas también con la gestión de los fondos europeos. Y todo esto han de ser elementos que sean elementos de aceleración para que las empresas puedan digitalizarse de una manera menos costosa y de una manera más rápida. Veíamos antes los datos del paro. La Rioja lleva dos meses consecutivos de descenso de esas cifras. Si hacíamos una pequeña lectura, son buenos datos, pero veíamos también el problema que tienen los jóvenes o las dos generaciones, podríamos decir. Los mayores que no encuentran trabajo, que se han quedado desempleados y los jóvenes que no encuentran tampoco trabajo. De ahí destacábamos que el sector de la ASTIC, la tasa de desempleo es de un 3%. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no se cubren anualmente una gran cantidad de miles de puestos de trabajo en España. Sí, el sector tecnológico está creando empleo muy por encima de otros sectores. Pero no solo porque los que se forman en el sector tecnológico trabajan en la industria tecnológica, sino porque cualquier industria está contratando tecnólogos. Eso hace que el que estudia algo relacionado con la tecnología tenga altas capacidades de inserción laboral. Pero si me permites, hay algo que has dicho María, con lo que no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que no podemos estar satisfechos porque el paro haya bajado en La Rioja, porque todavía estamos muy lejos de otras regiones de Europa y otras regiones del mundo. Sí, sí, por supuesto. Son dos meses consecutivos que baja el paro, pero bueno, estábamos al alza. Hay buenas noticias por el cambio de tendencia, pero yo creo que estamos muy lejos de poder expresar satisfacción. Yo creo que, y esto es una reflexión reiterada desde el sector tecnológico que te hago a ti, yo creo que la competitividad de las diferentes regiones del mundo tiene que ver con dos factores. Las infraestructuras y el talento de las personas. Estamos en una región en la que, desgraciadamente, es noticia nuestra discapacidad en las infraestructuras. Estamos muy mal conectados con el resto del mundo. Estamos muy mal conectados con nuestras ciudades de proximidad. Estamos muy mal conectados con Madrid o Barcelona. Y estamos, evidentemente, por esta pérdida de conectividad con las principales ciudades de España, muy mal conectados con el resto del mundo. Si no podemos competir en infraestructuras, tendremos que competir en el talento de las personas que habitan esta región. Y en este momento, sí o sí, el talento digital o las competencias digitales son el principal valor de cualificación para cualquier persona. Ya sea un nuevo estudiante, ya sea alguien que está estudiando, un nuevo egresado, alguien que recién se ha titulado o ya sea alguien que está recualificando su perfil profesional. Entonces, tenemos que invertir mucho más. La sociedad reojana tiene que invertir mucho más en la cualificación de las personas que habitan esta región. La formación profesional se está estudiando que se mejore y que haya una conectividad entre lo que es la demanda de la empresa, por supuesto, la oferta, y orientar esa formación profesional. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo creo que se está haciendo. Yo creo que en la formación profesional se han hecho enormes avances en los últimos 10-12 años. Creo que se han hecho grandes avances. Se ha dualizado la formación profesional. La Rioja ha sido ejemplo de dualización de formación profesional, que es que parte de la formación profesional pase en la empresa, convertir la empresa en un aula y que, además, la empresa participe de manera importante en los programas formativos. Y la Rioja fue un ejemplo, dualizando uno de los primeros títulos de formación profesional en nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Que no es suficiente con la formación profesional. Tenemos que conseguir que la tecnología o la digitalización aumente los créditos en cada una de las carreras o titulaciones que no sean digitales. O sea, todas las titulaciones tienen que tener más créditos destinados a competencias digitales. Y, además, creo que en este momento tenemos en la Rioja una oportunidad, lo voy a definir como tal, que es apostar por el crecimiento de titulados en materias de ciencias en la universidad. La universidad es la capa más alta en formación. Evidentemente, los titulados universitarios son la máxima ambición que puedes tener en un itinerario formativo. Y creemos que en este momento estamos con una pérdida de competitividad debido a que necesitamos más plazas para estudiar titulaciones de ciencias. Especialmente, yo te subrayaría, es mi obligación, la ingeniería informática y las matemáticas. Creemos que hay una enorme capacidad de crecer en plazas de ingeniería informática y de matemáticas en la Universidad de La Rioja y que esto daría oportunidades a muchos riojanos y a no riojanos de estudiar estas titulaciones en La Rioja y luego quedarse en La Rioja con un proyecto de vida. Porque estamos hablando de profesiones, por ejemplo, los probadores de software, serían también los ingenieros informáticos, que estamos hablando, los vendedores de material informático, especialistas en ciberseguridad también. Sí, la tecnología se ha convertido en el hipersector, ha detonado la inserción laboral en cualquiera de las industrias y por lo tanto tú has definido aquí, has enunciado cinco posibles puestos de inserción laboral. Además, ingenieros de telecomunicaciones, los data analysts también. La tecnología o el que estudia digitalización está siendo reclamado por muchísimos sectores para trabajar en infinidad de puestos. Evidentemente, hay que hablar de ciberseguridad, hay que hablar de inteligencia artificial, hay que hablar de big data, son profesiones que están cambiando el mundo. También la medicina necesita de tecnólogos y también el sistema educativo necesita de tecnólogos. Hablabas de tecnólogos, hablabas de la formación profesional. Para la formación profesional hacen falta ingenieros informáticos que impartan en las aulas de formación profesional. Me quedo con la duda de saber, aquí en La Rioja, que yo creo, no sé si eso es cuantificable o no, cuánta gente o profesionales serían necesarios para cubrir todos los puestos que hacen falta. Miles. 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 Yo creo que en este momento nos enfrentamos, primero nos enfrentamos a la primera parte de la curva del baby boom que se está jubilando. Nos enfrentamos al crecimiento en las últimas tres décadas de la administración pública y la necesidad de la administración pública por contratar profesionales formados en nuevas tecnologías. Nos enfrentamos al incremento de titulaciones como la formación profesional, al propio crecimiento del sector tecnológico que abre oportunidades laborales a muchísimas personas, muchísimos jóvenes. Y nos enfrentamos también a que la industria en pleno está contratando profesionales formados en nuevas tecnologías, ingenieros informáticos o formación profesional titulados en grado medio y superior de formación profesional. Son miles en nuestra región y son cientos de miles en España y en Europa. Yo creo que evidentemente en un programa con la audiencia de este programa y además de carácter generalista, si yo tuviera un hijo en este momento con edad de decidir qué carrera estudia, ya sea formación profesional en ingeniería informática o titulaciones de ciencias, o si tuviera la circunstancia de elegir mis estudios, claramente miraría hacia las titulaciones relacionadas con competencias digitales. Y si fuera un trabajador en activo, soy un trabajador en activo y me tuviera que reciclar, te aseguro que hacer una titulación vinculada a las nuevas tecnologías o cursar una titulación complementaria a la que yo tenga, vinculada a las nuevas tecnologías, mejora enormemente mi currículum profesional y mis oportunidades de inserción laboral o de mejora en el proyecto empresarial en el que esté. Pues José, me voy a quedar con eso, muy importante lo que has dicho y te deseo mucha suerte en esta nueva andadura y nos vemos por aquí. Nos vemos cuando tú quieras. Enseguida seguramente hablaremos de ello. Gracias, mucha suerte. Gracias María, gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida regresamos. Enseguida hablamos de esa huelga indefinida que se prepara a partir del próximo día 13 de mayo por la Rioja Cuida, el servicio al transporte sanitario que estamos viendo ahí. Y hablaremos de eso y de otros asuntos en la tertulia en nada, tras la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!